Hemos hablado antes de Mágico González y otro jugador también mítico de El Salvador es posiblemente Mauricio Cienfuegos. Tenemos un suscriptor que incluso nos le llega a comparar con Chávez Hernández. ¿Tú cómo lo ves? Es que, repito, la gente cuando ve a un jugador español, un jugador brasileño, un jugador argentino y lo ven jugar y dicen qué crack, qué crack, qué crack. Y es que El Salvador tiene bastantes jugadores técnicos y cracks también. Cienfuegos para mí era... Yo diría que incluso es hasta más mi ídolo personal que el Mágico González porque Cienfuegos juega más mi posición, Cienfuegos es un jugador que quizás no es un crack que te lleve a uno contra uno al estilo Messi, ¿no? Pero es así como dice este lector. Es como Xavi, que es un pasador extraordinario. Y eso mucha gente no se acuerda de él porque es un jugador que lastimosamente no es de un país grande que haya disputado un mundial o cosas así. Yo creo que eso lo limita un poco, pero nosotros que lo conocemos, nosotros que hemos visto su fútbol, yo, por ejemplo, personalmente que lo vi cuando crecía, un crack. Un crack. Incluso, chistoso esa pregunta porque mi jugador favorito de todos los tiempos es Xavi Hernández. Entonces, pues es una buena comparación. Yo creo que es apta, obviamente quitando lo que ha ganado Xavi a nivel de club y a nivel de selección, pero a base de técnica y todo esto, yo creo que Cienfuegos estaba para poderse comparar con ese tipo de jugadores. Nos llegan además muchas opiniones, porque Cienfuegos desarrolló toda su carrera en Estados Unidos, de que quizá debería habersele ofrecido una oportunidad en Europa, ¿no? En un equipo grande a Cienfuegos porque tenía ese potencial, tenía esa madera para haber triunfado aquí. Bueno, quizá es un tema que se lleve fuera del fútbol, al por qué no hay más salvadoreños en Europa. Para empezar, yo creo que aunque el mágico haya sido una figura excepcional dentro de la cancha, fuera de la cancha creo que dejó mucho que desear y él mismo lo admite y no es secreto, mucha gente lo sabe. Yo creo que eso quizá le haya puesto una mancha un poco negativa a lo que es el fútbol centroamericano, el futbolista salvadoreño en particular. Pero también tiene que ver mucho con la disciplina del futbolista centroamericano, que ha crecido, ha mejorado, claro que sí, porque el fútbol ahora no te puede esconder. Pero aún así yo creo que quizá ese tipo de background no le haya costado un poco a un Cienfuegos o a un Raúl Díaz Arce o a un Cerritos, que son jugadores ídolos del Salvador en los años noventas. Y quizá porque la generación antes de ellos no les haya permitido poder tomar ese paso que querían. Yo, por ejemplo, desde mi generación, de los futbolistas actuales que somos, había varios jugando en Europa, ahora soy yo y un jugador otro, Denis Pineda, que juega en Portugal. Habían pasado también Nelson Bonilla, que pasó por Portugal, Arturo Álvarez, que pasó por Hungría, por Portugal también. Pero yo creo que nos ha costado quizá que nos den la oportunidad en un España, en un Italia, en un Alemania. Quizá por lo que la gente haya leído de los jugadores centroamericanos, quizá porque no nos ven como un argentino, un brasileño o un chileno o algo así. Pero es una espada de doble filo, claro que sí, porque uno tiene que entender que para que se le abran las puertas, tienen que hacer las cosas bien en donde esté. Y entonces eso es algo que nos tocará aprender a todos, que no importa donde esté, uno tiene que brillar, uno tiene que ser lo mejor de sí mismo. Yo creo que Cienfuegos lo hizo en Estados Unidos e incluso creo que está en el salón de fama, en la liga ahí y es un jugador ejemplar. Eso no se lo quita a nadie, no importa donde haya jugado. Así que no sé si él tendrá algún arrepentimiento de probarse en una liga europea o no, pero para mí él tuvo una carrera fantástica y él tiene que sentirse muy orgulloso de eso. Tal como nosotros nos sentimos de tenerlo ahí como ídolo, claro.